Listo para tocar la puerta de la casa de Karen Dovenbailer. He trabajado con ella, hace tiempo que no la veo, pero es una tremenda entrevista. Vamos a conocer su casa y su intimidad. ¿Rompe los huevos ahí? ¡Rompe los huevos, Martín! Esto no prendió, espérate. Si te quieres sacar tu, de Pedro Engel, tu mofandita. Está fantástico. Ahora tienes que echarle... ¡Ay, espérate! ¡Corna sorrento, bandeamos la más! ¡Marco! ¿Cómo estás? Para, para, no, para, para. ¿Cero total? Total, adicto. ¿Adicto? Adicto contra el azúcar. Con suplemento. ¿El Hombre Plata o no? Está hablando. ¿Pero qué hago yo en este baño? Tiene que decir que están todos los que... Marcos está enojado con varios, entonces mira. Ya. Con ese lote ahí está enojado, ¿ya? Con el lote arriba está enojado. Con estos están todos enojados. Ahí viene toda la cámara de diputados. ¿Toda la cámara de diputados está en el baño? Sí, no. Ni cana, ni cana, tuve que tenés rubia siempre. A todos lados. ¿Cómo es el baño, Juan, que tira el chorro? Se pone acá. Ya. Se pone aquí, que es muy agradable. Es un chorro que es directo. Pruébalo tú, mira, pruébalo tú. Hazme caso. Porque Martín es una experiencia rico. Hazme caso. ¿Cuál apreto? El penúltimo, del rojo, el otro. No hay mucho rato, po. No, quédate un buen rojo, me quedo ahora. ¿Y este es tu nido, mi amor? Sí, aquí está el ring. En un set, nos conocimos en un set de televisión, en el matinal. Y yo andaba vestida con un pantalón negro y una polera roja. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto, porque a Marco le gustó mucho y pensó que era un guiño para él. No era. Y el rojo o negro, no, era porque había que hacer una nota de ranger de talca. La perseguí durante un año y no quiso salir. La otra parte que él no cuenta es que tenía por lo menos tres pololas. Por continuidad le voy a dejar una crema para él. Ese otro tenía como tres pololas. Tres pololas. Y nos reímos mucho, tenemos mucho sentido el humor. ¿De hacer el amor todos los días? Varias veces el no. De hecho te voy a dejar un momento. Oye, ¿una de tus hijas no está viviendo contigo? La Fernanda vive sola ya, o sea, no sola, con el pololo. Con un episodio igual terrible, porque la asaltaron un minuto, le pegaron en la cabeza. Y qué rabia vos, Martín, porque yo creo que el tema de la seguridad es para todo, pero además para las mujeres. Porque yo creo que ahora hablamos tanto del toquequea, pero las mujeres siempre tenemos toquequea. ¿Quién dijo, esta cabra tiene talento, esta cabra? Pongamos a Felipe en febrero y pongámosle a una periodista seria y fome. ¿Hace cuánto falleció tu papá, Karen? Hoy, el año 2008, fíjate, un día de año nuevo. No, se murió, le metí papelito en los bolsillos. Eh, amigos, creo que conozcan algo. Miren, esta es SuperDigital. Una cuenta SuperDigital. Porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es SuperDigital. Poder comprar online es SuperDigital. Y que todo sea para todos con planes desde costo cero es SuperDigital. Descarga gratis la app y disfruta todos los beneficios. SuperDigital. ¿Hace cuánto falleció tu papá, Karen? Hoy, el año 2008, fíjate, un día de año nuevo. No, se murió, le metí papelito en los bolsillos. Invitado en De Tú a Tú, Karen Dogenbailer. Rompe los huevos, Martín. Te quieres sacar tú de Pedro Engel, tu mofandita. Nos reímos mucho, tenemos mucho sentido del humor. De hacer el amor todos los días. Varias veces el no. De hecho, te voy a dejar un momento. De Tú a Tú, hoy, después de Tele 13 Central, solo aquí, en El 13. Presenta, claro, Santander. En 3CC somos fanáticos de la cultura y seguidores de la vida sana. Amamos las historias de personajes asombrosos. Nos sorprendemos con las últimas tendencias. Y viajamos por el mundo buscando experiencias diferentes. Porque sabemos que entre todos, hacemos un mejor planeta. Apostamos por la cultura colaborativa. Somos El 13C. Cine 13 presenta Grandes Eventos. Este viernes, después de Tele 13 Central, Corazón Valiente. ¿A dónde vas? Voy a buscar pelea. Podrán quitarle la vida, pero nunca su libertad. Yo soy William Wallace. Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Cine 13, Grandes Eventos, Corazón Valiente. Viernes, después de Tele 13 Central, solo aquí, en El 13. En este capítulo de nuestra cuarta temporada estaremos hablando de Scale Up, escalabilidad. Hay 5.400 empresas en Chile que son Scale Up y que generaron más del 40% de los nuevos empleados. Logramos internacionalizarnos en dos países desde la última vez que hablamos. Cuando tenés gente con la que tú compartís la misma cultura, es muy fácil crecer. Hoy día la economía también se mueve mucho con la colaboración. Semana, semana. Por las pantallas de 13C. Para atrapar a un asesino en serie, tienes que saber cómo piensa. Lo clasificamos como asesino organizado. Cuidadoso, psicópata, opuesto a psicótico. Lee noticias, tiene buena higiene, es listo. Y por ser listo, la única evidencia física que hay es la que él quiere que se encuentre. Llega a 13, la serie éxito mundial, Criminal Minds. Emerson dijo, todo es acertijo. Y la clave de un acertijo es otro acertijo. Desde la primera temporada, Super Series, Criminal Minds. Pronto, solo aquí, en El 13. Grandes eventos, Corazón Valiente, Viernes, Después de Tele 13, solo aquí, en El 13. Mantenemos cinco personas en consumo de alcohol y aparentemente en consumo de drogas en la vida pública. Las policías con frecuencia están sobrepasadas. Es ahí donde la seguridad municipal es fundamental. Cuando tienes una emergencia, la ayuda que recibes significa la diferencia entre la vida y la muerte. S.O.S. Seguridad Ciudadana, nuevo programa de la vida real. Una radiografía a la realidad en las distintas zonas de Santiago. Veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año. Las urgencias nunca se detienen. S.O.S. Seguridad Ciudadana, gran estreno. Domingo veinticinco de abril, después de Tele 13 Central, solo aquí, en El 13. Las personas y las empresas en este nuevo mundo se están reinventando. Y todo lo hacen en pos de un mundo más sustentable. Pero nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué nos dejó esta pandemia? ¿Hay algún protagonista de todo esto? Y la respuesta es sí, por supuesto. La sustentabilidad es la protagonista de estos últimos tiempos. Y nosotros, más que nunca, nos damos cuenta que son importantes las huertas orgánicas, que son importantes las energías renovables y mucho más. ¿Escuchan? ¡Qué maravilla! Ese es el sonido que no queremos dejar de escuchar nunca más después de esta pandemia. Los invito a que, junto a Factor de Cambio, hagamos la transición, en las pantallas de 3C. De tú a tú te premia en abril con 500.000 pesos. Envía tú al 5556 y no pierdas la oportunidad de ganar 500.000 pesos este mes. Envía tú al 5556 y participa aquí, en El 13. Listo para tocar la puerta de la casa de Karen Doves Bayler. He trabajado con ella. Hace tiempo que no la veo. Pero es una tremenda entrevista. Vamos a conocer su casa y su intimidad. No voy a decir quién es el que te he quedado esperando. ¡Vamos! Nos abrazamos y estamos con todos los PCLs. Peserro negativo, todo perfecto, perfecto. ¡Lindo! Está iluminísimo. Tú también. Por favor, échese aquí los pies. Alcohol, alcohol, los pies. Aquí, las patitas. Es que sé que nada reemplaza el lavado de manos. Qué lindo el baño. Tengo mis pajaritos. Oye, ¿y este baño tiene...? ¿Pocos pueden entrar a este baño? Mira, están todos como... ¿Pero qué hago yo en este baño? Te tengo ahí. ¿Ah, tú tienes cuando el invitado...? ¿Sabís qué? Tiene que decir que están todos los que... Marcos está enojado con varios. Entonces, mira. Con ese lote ahí, está enojado. Con el lote arriba, está enojado. Con estos, están todos enojados. Ahí tiene toda la Cámara de Diputados. ¿Toda la Cámara de Diputados está en el baño? Permiso, bueno. Quiero hacer el baño. Yo podría decir que voy a aceptar en la tapa del water con los diputados acá. Podía hacer pipí. Podía hacer pipí mirando ahí a todos. Con todos los que está enojado. Pero este, este no está enojado. Esto la tengo en mi fondo de pantalla. No, esto está perfecto. Esto la tengo en mi fondo de pantalla en mi computador. Oye, y aquí con el presidente Lago, mire. Marcos sin ni una cana. Sin ni una cana. Y esto está firmado ahí para Marcos con afecto y gratitud. Igual lo puso ahí. Es que no hizo todo lo que pudo. Entre medio los dedos, así. Sí, 30 segundos. Martín está ahí igual de joven, está muy bien. Esto es canoso, Karen. Sí, no. Tenís cana, tenís cana. Tú debes tener rubia siempre. En todos lados. En realidad, en realidad, no sé. Porque ahora con el láser y todo, uno no sabe. Este es Benito. ¿Benito? Benito. Hola, Benito. Mira, ha sido una web muy chico. Muy chico, muy chico. Mira. Oye, es como si uno peluche. Su peluito, le gustaste. Ah, porque se le paró el pirulito. No. Se le paró el pirulito. Ay, no lo avergüences. Qué chiquitito que se mira cómo te mueve. Pero con el que me vio a mí y se le paró. No sé, pero mire, está ahí, pero está muy emocionado. Benito, está ahí, pues, cierra ahí. Cierra la patita ahí. Vaya. Pero esto está gravísimo. Benito. Yo le doy vergüenza que le miran. Ahí está Martín, mire. No, no, ahí me dio susto Benito. ¿Y esto está por qué? Para mi suegra. Para tu suegra. Sí, esta escalerita es bien empinada. Para mi mamá. Perfecto. Que no puede caminar. Que después le preguntara a tu mamá cómo está después del COVID. Sí, sí, por no, ahí con hartas secuelas. Ah, y esto lo pusieron acá en la casa para recibir a las personas que son mayores y que no pueden subir la escalera. Básicamente tu suegra. Y más de alguien que de repente... ¿Y me pudiste hacer subir por acá? No es tu caso, pero súbase. No, ya no. No, ya no. Ah, y aquí sube tu suegra y tranquila. Sí, porque imagínate, en esta escalerita igual es bien empinadita. ¿Hace cuánto vivís acá, Karen? ¿Cuánto tiempo ya hay acá? Como tres años. ¿Tres años? Sí, sí. Era la casa de una amiga nuestra que vivía acá al lado. Y es claro, yo estoy acostumbrada a tener siempre como más patio. Foto. Estamos pololeando acá. ¿Ahí estáis pololeando? Con Marco, sí. ¿Y esta foto? Es que la manuelita. Es exquisita era. ¿Quién ha decorado tu casa? Marco. Marco. Marco es la parte estética. Él es de la parte estética. ¿Y tú la parte de la puesto de alimentaria? Alimentaria. Pasa. ¿Esta es tu nido de amor? Sí, aquí está el ring. Con poco uso, con poco uso. Menos de que menos de que crees tú. Sí, no, me imagino. Pero ahora que no hay viaje a Marco, me imagino que hay acto que está pasando. Sí, pues estoy feliz que esté acá. Es la parte buena de la pandemia. Dios permiso. De filosofía, ¿viste? Sí, y acá. Y ahí su patita en la noche. Mira, Benito. ¡Ah, qué rico! Y ahí su patita en la noche para acá. Tira la patita para acá. Ahí su patita. ¿Viste? Y aquí calentito. Calentito, sí. Y Benito que llega al tiro, mira, cosquita más linda. Ahí va con su papi nuevo. ¿Y ustedes conversan en la noche o más bien...? Conversamos y harto bandejeo. ¿Bandejeo? Bandejeo me refiero a que... De bandeja. Viendo cosas, viendo series, viendo de tu a tú, básicamente. Básicamente viendo... ¿Vean a retar el canal? Sí, viendo de tu a tú. Viendo a mi querida Maritín. Oye, qué lindo esto, me gusta esto. Esto es como... Básicamente... ¿Ocupan este rincón? Sí, para tomar un cafecito acá. ¿Un café? Sí, sí, sí. Mira, ven, pasa para acá, pasa para acá. ¿Cómo y esto...? Y acá... Acá está mi amiga Coca. ¿Y esto qué es Coca? ¡Coca! ¡Coca! ¿Coca? ¿Quién es la Coca? Mi amiga Coca, vos. ¿La vecina? De mi vecina. ¡Coca! ¡Ahí se ve! ¿Qué? ¡Para ir a tu leche! ¡Para ir a tu leche! ¡Ahí está, mira! ¡Coca! ¡Hola, Coca! Bien, sube que acá para que la vea ahí bien, porque no la veis, ¿qué es la Coca? Coquita, ¿qué es el vecino? Tengo que devolverle esta a la Coca. Ah, toma Coca, perdón. No, no, no. Se pasa la ropa de aquí. Lo único que no nos prestamos es el marido. ¿Pero tú antes vivías aquí? Sí, yo antes vivía al lado. ¿Cómo? ¿Tú vivías en esta casa? Sí, yo le hice la casa a la Karen y la probé primero. ¿Ya? Claro. Que funcionara bien. Y después, tú le pasaste a esta casa, le metiste a esta casa y te inviste a la al lado. Sí, me hizo a estar al lado. Y se hicieron amigas y todo eso, y no hay que ir a hacer nada. No, 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 éramos amigas de antes. Y cómo es la vida de... La Coca arquitecta es seca. Te felicito, la casa es hermosa. Muy buena. Vamos. Oye, un gusto de hacerte. Ah, pero espérate, aquí voy a meter hasta el baño. Mira, ven. ¿Qué sauna, güey? Pero este baño tiene una gracia. Es que tiene un chorrito. ¿Cómo? Que le encanta el chorrito, como... Te voy a venir a mostrar con él después, mejor. No, ahora. Te voy a ir a llegar. Pasa por acá, pasa por acá. Marco, Cuba, pura chaqueta azul o negra. Son todos iguales. El piama, todo igual, todo igual. Esto es muy vil, pobre. Sí, pobre. Es poquito chiquitito. Es así. Aquí está todo. Mira, qué lindo las luces. Permiso. Oye, qué lindo. Gracias por mocharme todo esto, que nos cuesta genial. Pase por acá, pase, pase. Venga. Baje con cuidado. Vamos a la cocina. Mira a Benito, que ya ha terminado. ¡Marco! ¿Cómo estás? Para, para, no, para, para. No, ma. ¿Cómo estás? Bueno, pues, moza, usted, que me puedo salvar con mi leche condensada. Aquí está mi leche condensada. ¿Tulcero total? Total, adicto. Adicto a la... Adicto a la azúcar. ¿A la azúcar? ¿Pues tú no tomás el trago prácticamente? Poco. Muy poco. ¿Tú prácticamente tampoco tomás? No, esta no tomás nada. Yo tomo un poco. Es un vinito, vinito. Vino, sí, poco. Vino. Sí, pero ya... Antes que... Después vamos a conversar, porque yo sé que estáis trabajando, pero... ¿Cómo es el baño, Juan, que tira el chorro? La mayoría de la gente llegamos a agarrar un papel y se lo pasa... La humanidad completa. La humanidad completa. ¿Le he pasado la mano después de pasarte con papel la mano por el foto? Nadie hace eso, Pastor. Nadie hace eso. No, nadie hace eso. Ah, entonces tú ocupas un chorro, ¿quieres sentar ahí? Es muy agradable. Te quedas con el foto húmedo. Pero suelta eso y anda a mostrarle el tiro, porque no supimos cómo estacionar. A ver. Suelta el plátano. ¿Cómo no supo usarlo? Es que no sé cómo se prende, vos. Venga, venga. No sabemos usarlo. Estamos en el baño. Entonces, pues explícame cómo funciona esto. No, 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 no. No, 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 no. Sí, güey. Se pone acá, ya. Se pone aquí, ya. Es muy agradable. Primero la pasa hasta tibia, para que no se estrese el foto. Ya. Uy, está calentita, ya. Sí, está calentita. Si en el matinal te hubiera cambiado la vida con esta cuestión. Es un chorro que es directo. Ya. El otro es un chorro mucho más amable, porque además es inclusivo. Porque también está previsto que sea foto más grande, foto más chico. Muchigénero. Y foto, claro, tamaño, entonces se repete hasta el otro chorro. No es heteronormado, en el fondo. Claro, exactamente. Es un abanico. Es un baño progresista. Ah, hay que acertarse. Si no, si quieres lo vuelvo a hacer. No, 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 pero pruébalo tú. Mira, pruébalo tú. Hazme caso. Porque Martín, es una experiencia rico. Hazme caso. ¿Cuál apreto? El penúltimo, del rojo, el otro. ¿De izquierda o derecha? ¿O derecha a izquierda? De izquierda, siempre de la izquierda hacia la derecha, que el mundo equivocado sea el otro lado. Pero después vuelve a la izquierda. En círculo mejor. ¡Oh, se apaga! Lleva ahí mucho rato, po. No, quédate un buen reloj. Yo me quedo horas y... Me gusta. Oye, bueno, cuando quieras nomás me vienen a visitar y... Me encantó tenerlo en mi casa. ¡Oh, rico! Todo es japonés aquí. Tío, con la bata. Permiso, voy a entrar a mi comedor. Adelante, mi comedor, por favor. ¡Qué lindo tu comedor, Martín! Oye, aquí reunión familiar. Sí, familiar. Y con harta maderita. ¿Estás bien con la puerta? Harta vida en la cocina, en el comedor, harta maderita. ¿Vamos a cocinar después? Vamos a cocinar, te tengo una sorpresa. Ojalá te guste. Perfecto. Oye, ¿una de tus hijas no está viviendo contigo? La Fernanda vive sola ya. O sea, no sola, con el pololo. ¿Estás viviendo con el pololo? Sí. ¿Hace cuánto te estás viviendo con el pololo? Partió la pandemia, ella vivía sola. Ya. Y después, yo creo que, bueno, se fue tan duro este confinamiento y todo. Y el pololo como que llegó, se quedó, se llevaron bien. Ahora riendo en un departamento un poquito más grande, porque ella tenía uno de 28 metros cuadrados, chiquitito. Y ahora están ya como más instalados. Así que los veo, los veo bien. Eso tú estás de suegra formal, ¿eh? Sí, formal, Martín. Y además, qué bueno que hayan pasado esta prueba de la pandemia, ¿no? O sea, están todos los días juntos, un año, ¿cuánto ya era un año? Dura prueba, sí. Con episodio igual terrible, porque la asaltaron en un minuto, le pegaron en la cabeza. ¿Cómo fue eso? Fue atroz, porque estábamos durmiendo. Y es como el eterno susto que uno tiene, de que te despiertan en la noche con una noticia terrible. Y fue exactamente así. A ver, contextualízame. ¿Qué pasó en ese minuto? Estábamos en plena campaña. Fue una productora en el matinal y me dice, Carla, asaltaron a la Manuela, a la Fernanda, Marco también, está nerviosísimo, pegamos un salto. ¿Dónde la asaltaron? ¿En qué parte? Fue en Providencia. Estaban esperando un Uber. Y justo viene el auto, hace un cambio de luces, ya pensaron que era el auto que habían pedido. Y resulta que se bajaron unos tipos. Y ahí pasa algo que da mucho susto, porque uno dice, a lo mejor cualquier señal que uno entregue en el momento, por nerviosismo, se puede leer o interpretar como que ella quería, no sé, que no la robaran y no la robaran. Y ella se cayó encima de su cartera y parece que los tipos pensaron que ella no quería entregar la cartera y ahí le empezaron a pegar y bueno, le partieron la cabeza. ¿Le partieron la cabeza? Sí. ¿Con? Sí, con un arma. ¿Con un arma? ¿Con una cacha, una pistola? Sí, sí. Ay, fue terrible, porque ahí empieza como todo en cámara lenta y a uno le cuesta como acordarse de todo. Partimos corriendo a verla, estaba en urgencia. Y la vi por lo menos, no sé, sentada, la están atendiendo y con la cabeza como mucha sangre, la cabeza, bueno, sangra mucho. Entonces estaba... Y la vi, fíjate, dentro de todo como serena, la vi, o sea, como que ella me dice, mamá, estoy bien. Marco también está enloquecido, estábamos súper preocupados. Y qué rae vos, Martín, porque yo creo que el tema de la seguridad es para todo, pero además para las mujeres, porque yo creo que ahora hablamos tanto del toque de queda, pero las mujeres siempre tenemos toque de queda. O sea, tu hija nunca va a poder estar, ¿no es cierto?, a altas horas de la noche, a la madrugada, en la calle, porque siempre puede ser víctima y hay probablemente más víctima que un hombre. Entonces también hay un tema, yo creo, como con las mujeres, de que la vieron a ella con una amiga y eso da mucha rabia. ¿Y qué pasó después con estos delincuentes? No, pero parece que había una especie de banda, según lo que supimos, que no sé si esto se dedicaba ahí en las noches a bajarse rápidamente, a hacer estos robos. ¿Cómo quedó de ella después? ¿Cómo fue las secuelas emocionales? Asustada, mucho tiempo. Mucho tiempo asustada, mucho tiempo con miedo. Bueno, todo es como una película de terror, da mucho susto. Y en tu caso, cuando tu hija salió a la calle, me imagino que también pánico de que le fuera a pasar algo, porque uno queda traumado con eso. Que hay súper mal, porque en el fondo no dice que es más seguro, que esté acompañada, que pidan un auto. Y uno no quisiera tampoco que hiciera un mundo mucho más amable y no quisiera que fueran desconfiadas ni que tuvieran que cuidarse en exceso. Uno quiere que sean libres. ¿Apareció más miedo a ti como a mamá? Sí, sí. Y tengo dos hijas. Bueno, creo que las mamás nos preocupamos siempre, ¿no es cierto? Pero creo que, fíjate, que en esto ahí como que se mete harto, aunque a mucha gente no le guste, pero se mete mucho el tema de género también. Un hombre a lo mejor se preocupa de que le quiten, no sé, el celular. Bueno, a una mujer, no me la... No, pueden pasar muchas más cosas. Ya, vamos a la línea y... Invítame tú, pues si ya estáis como dueño de casa. Bueno, vamos a mi línea. A tu leven. A tu leven, a tu leven. Sí. Cantó la decoración. Los libros todos dados vueltas. Todos dados vueltas. Mire, Benito se pone aquí. ¿Por qué los libros dados vueltas? Oye, porque... Por varias cosas. Alguien dijo en algún minuto que era para que... Porque Marco llegó a Chile y siempre prestaba libro y nunca le devolvieron ningún libro. Entonces, no quiere prestar ni un libro más. Pero no es por eso, sino que es para que... Para que no sepan lo que lee. No sepan lo que lee, Martín. Oye, cuéntame cómo está tu mamá. Porque ustedes pasaron un momento muy difícil y tu mamá particularmente... Tu mamá le dio COVID. Fue difícil, tuve internada. No estuvo con ventilador, ni en prono, ni nada de eso, pero con oxígeno, sí. ¿Cómo te enteraste que tu mamá tenía COVID? ¿Cómo fue? Me contó ella. Y es terrible porque me contó y además fue como... Y me vienen a buscar ahora. Entonces, uno termina como diciéndole escribe en un papelito mi número de teléfono, mi nombre. Es súper duro porque tú tampoco puedes acompañarla. Y bueno, partió y afortunadamente salió adelante, pero... ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizada tu mamá? Tuvo como dos semanas. Y fíjate que se cuela, como dicen ahí los especialistas de la salud. Sí, hasta el día de hoy le cuesta a Martín mucho respirar, se cansa. Él quedó como con una tos, bien pegada. Hay muchas cosas que se postergaron también producto de la pandemia. Mi mamá tenía que operarse las caderas, es su tercera operación de cadera. Y bueno, demorar esta operación que finalmente se hizo el año pasado. También la afectó. La afectó y ahora le cuesta muchísimo. O sea, no puede caminar. En el fondo no se puede ni siquiera mantener en pie sola. Entonces también ha sido un proceso como con harto kinesiólogo, de rehabilitación. No ha sido fácil. A su mamá está en circunstancia que hoy día no puede caminar. Hoy día no camina. No, pero está convencida que va a caminar, está convencida que mi mamá es súper alegre, optimista. ¿Y cómo fueron para ti esas semanas que está hospitalizada? Impactante todo, porque desde que te dice que está contagiada, es como un fantasma que está siempre rondando y finalmente se concreta, se manifiesta y es muy doloroso, es muy devastador. Lo que más da pena, Martín, es que la veía a ella como tan segura de, no, yo voy a salir. Y entonces da más angustia, porque como que ella trataba de calmarnos a todos, porque tenía infarto gordita, tenía hipertensión, entonces tenía muchas cosas asociadas también en su condición. Y uno, claro, tiende a pensar que las cosas no van a salir bien. Por suerte salió súper bien. ¿Cómo fue tu infancia? Crecí aquí, estudié acá en la escuela italiana, en el antiguo edificio ahí de Apoquindo, frente al Pollo Stop, al lado de los Delta 1. Ahora hay un tremendo colegio que está en Sacalo Apoquindo, pero en nosotros era más chiquitito. Y crecí en un ambiente bien entretenido, porque vivía en el Arrayán. Muy acampado, por mi casa pasaba el río Mapocho, vivíamos en una parcela. Había un teléfono que estaba como en la Plaza San Enrique, ya había que llegar a eso. ¿Una casa, una compañera en el día de semana? ¿O vos seguías a un carrete, te quedás a dormir en la casa de la compañera? Las visitas eran por todo el fin de semana, llegaba alguien y se quedaba. ¿Todo el fin de semana? Y se iba como con limones, helechos, ¿cachas? Claro, claro. Sí, por mi casa pasaba toda una vertiente, ahí había como pirigüines, así, dando vueltas. ¿Y tu papá a qué se dedica? Mi papá es ingeniero comercial, como tú. De la Universidad Católica. Ah, ya, el de la Universidad Católica, ya, ya. Entonces, no como yo. Y bueno, bien sureño, mi papá sí nacía en el sur y bien como alemanote. Simpático, pero también muy opuesto a mi mamá, pues, eran como polos bien opuestos. ¿Y por qué eran tan opuestos tus papás? ¿Por qué? Define un poco tu mamá y tu papá. Mi mamá, alegre, optimista, súper extrovertida. Mi mamá, hija de españoles. O sea, mi abuelo llegó en el Winnipeg, ponte tú, después de la guerra civil española. No sé, ponte tú, yo creo que de ahí viene mi gusto por el baile, por la actuación, por, como por, no sé, por los escenarios y todo. Mi mamá, muy, muy alegre. Mi papá, más mateo, riguroso, puntual, alemanote, más fome. Más estructurado. Sí, mi mamá, la de los permisos. Pero yo te diría que, ¿sabes qué? Tuvimos la suerte con mi hermana de tener un papá como bien feminista, que nos apoyaba, nos hacía viajar. Como que le importaba mucho que tuviéramos una mente amplia, una, no sé, una educación como rica, que supieramos nadar, bailar, hacer patinaje, tocar guitarra. Que fuéramos... Trataba de potenciar las habilidades, los talentos. Sí, absolutamente. Y siempre como que, no sé, siento que nosotras teníamos así como en nuestras manos el mundo. Un papá súper generoso, cariñoso, muy, muy, muy dulce, un tremendo amigo. Yo me acuerdo de esas caminatas por el Arrayán, Ponte Tú, con mi papá, de la mano. Yo le decía tate. ¿A tu papá le decías tate? Sí, entonces, ¿por qué? No sé, siempre le decía. Entonces, me da risa porque hasta el día de hoy, ¿qué es el tate? Pues Marco dice, sí, porque el tate decía, no sé qué. Ya quedó como el tate. ¿Hace cuánto falleció tu papá, Karen? Hoy, el año 2008, fíjate, un día de año nuevo. ¿Un día de año nuevo? Y él falleció de un cáncer. De un cáncer, sí. Mi papá era súper, bueno, sureño y fumador, fumó siempre mucho. Y con todas las chivas de los fumadores, que no lo aspiro, que no, y que lo voy a dejar cuando yo quiera y todo. Bueno, hasta que al final viene esa tos que tú dices, esto es sin vuelta atrás, porque no nos enteramos inmediatamente del diagnóstico, que era bien lapidario. Le dijeron, va a vivir seis meses, y fueron exactamente seis meses. Se hizo altos tratamientos, yo creo que quería mucho vivir. Hizo todos los tratamientos, vi por haber, y no. ¿Cómo fue para ti enterarte la noticia? Es atroz, porque cada vez que veo su foto y todo, como que no lo tengo, nada es superado. Y eso que le di todos los besos que quise, le di todos los abrazos, hablamos todos, o sea, no hay nada pendiente. Hice el rito de despedirme, de decirle, ándate tranquilo, papá, y así todo. A mí me cuesta mucho. Seguro yo le metí papelito en los bolsillos. Sí, entiendo que debe ser muy, muy difícil. Ay, sí. Era genial. Fue hermoso. Simpático. Sí, me acuerdo cuando me casé con Marco, llegó, y estaba Marco esperando, y íbamos caminando, y Marco le decía, ya, así como que me tomó la mano y todo, y mi papá lo agarró, y se quedó un rato ahí con Marco, y le dijo, cuídala. Y me ha cuidado, y me ha cuidado. Mucho. Así es. Voy a mostrar algo aquí que... Don Marco, enrique, es un iname un museo. ¿Quiere ir por vuestra moción a don Marco, enrique, o a mi amigo un museo? Sí. Ay, qué linda. Sí. ¿Es que no la había visto, Martín? Cacerrero, ¿eh? No, no la había visto. Cacerrero, con el cuchillo de palo, la verdad, no la había visto. La vida, en ese sentido, tiene una cosa que, claro, tú pudiste cerrar el ciclo, o hacer el luto, pero eso es en la cabeza, pero en el corazón no se cumple. No, no se cumple. Y no, y me hace falta todos los días, genial. Me encantaría que estuviera. Yo creo que al final uno se encuentra con lo que pasa, y es algo que he hablado tanto. Yo creo que también, bueno, el cáncer, que es una enfermedad de mierda, pero uno también tiene la posibilidad, Martín, de despedirse. Hablaba con Marco, me decía, bueno, y... O sea, la dicotomía o lo anacrónico del tema, finalmente. Sí, sí, porque me decía, mira, que refresca, disfrutaste a tu papá tanto tiempo. Marco apenas lo conoció cuando era guagua y no tuvo papá. O sea, ¿cómo uno puede elegir de qué manera se va a morir el papá? Mi papá y Marco lo mataron, mi papá tuvo la posibilidad de despedirme, pero es difícil. Y, ¿te acuerdas de la conversación de... como la más decidora, la conversación de despedida? ¿Te acuerdas de esa conversación con él? ¿La pudiste tener? Eh, no, yo creo que no. Yo creo que no. No, no tuvimos esa conversación. Yo creo que no, nunca quise despedirme de él. Sácalos, taquerines, pues, partín, sácalos, sácalos, ahí, pues, abajo, pues. Pero si salen por otro lado, Karen. No, pues, ahí salieron, pues. Karen, salen por allá, no puedo meter en la mano. ¿Cómo sentiste tú particularmente la muerte, Felipe? Fue súper impactante, doloroso, tremendo. Y ahí me pegó un pato intensísimo. No, no, no. ¿Y ella te ha ido de esa? ¿Cómo? ¡No! ¡Pato! ¡Oh, y la palabra de la antigua! Es mi papá y él me crió y me educó y me quiere y me da todo el cariño que da un papá biológico. Ya llora. En Claro nos gusta que tengas siempre la mejor oferta. Y que contrates lo que realmente necesitas. Por eso aprovecha y pórtate a un plan con Ligas Libres para siempre en todas las redes por solo 10.990 pesos mensuales. Porque nos gusta que todo esto te permita estar siempre conectado, disfrutando lo que más te gusta. ¡Seamos claros! Esta semana en el Sultán. ¿Quiénes son estas? Llegaron las nuevas esclavas. Una mujer complica la vida de Hurrem. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? Tania Ilovna. Yo no soy una esclava. Fui enviada al palacio por el gobernador para el Sultán. Soy un obsequio. Y Hurrem es capaz de todo. ¿Qué pasó? La esclava rusa Tania. ¿Acaso la llamaron para que se arregle? No olvides, prometiste dejar de pelear. El Sultán. Lunes a viernes, 20 horas, por el 13. SOS Seguridad Ciudadana, gran estreno, domingo 25 de abril, 22.45 horas, por el 13. Tu voz, tu voto, tú decides. Este 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, te acompañaremos junto al más completo equipo de noticias, con todos los detalles de una jornada histórica para Chile. Tú decides. Elecciones 2021, 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, por el 13 y todas sus plataformas. Para comenzar relajado el fin de semana, sin despertador, todos los sábados, a las 8.45 de la mañana, solo aquí en el 13. Para atrapar a un asesino en serie, tienes que saber cómo piensa. Lo clasificamos como asesino organizado, cuidadoso, psicópata, opuesto a psicótico. Lee noticias, tiene buena higiene, es listo. Y por ser listo, la única evidencia física que hay es la que él quiere que se encuentre. Llega a 13, la serie éxito mundial, Criminal Minds. Emerson dijo, todo es acertijo y la clave de un acertijo es otro acertijo. Desde la primera temporada, Super Series, Criminal Minds, pronto, solo aquí en el 13. Grandes eventos, Corazón Valiente, viernes, después de Tele 13, solo aquí en el 13. Mantenemos a 5 personas en consumo de alcohol y aparentemente en consumo de droga en la vida pública. Las policías con frecuencia están sobrepasadas, es ahí donde la seguridad municipal es fundamental. Cuando tienes una emergencia, la ayuda que recibes significa la diferencia entre la vida y la muerte. S.O.S. Seguridad Ciudadana, nuevo programa de la vida real. Una radiografía a la realidad en las distintas zonas de Santiago. 24 horas al día, 365 días al año. Las urgencias nunca se detienen. S.O.S. Seguridad Ciudadana, gran estreno, domingo 25 de abril, después de Tele 13 Central, solo aquí en el 13. Las personas y las empresas en este nuevo mundo se están reinventando. Y todo lo hacen en pos de un mundo más sustentable. Pero nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué nos dejó esta pandemia? ¿Hay algún protagonista de todo esto? Y la respuesta es sí, por supuesto. La sustentabilidad es la protagonista de estos últimos tiempos. Y nosotros, más que nunca, nos damos cuenta que son importantes las huertas orgánicas, que son importantes las energías renovables y mucho más. ¿Escuchan? ¡Qué maravilla! Ese es el sonido que no queremos dejar de escuchar nunca más después de esta pandemia. Los invito a que junto a Factor de Cambio hagamos la transición en las pantallas de 3C. Estás viendo de tú a tú. Tú pudiste cerrar el ciclo o hacer el luto. Pero eso es en la cabeza, pero en el corazón no se cumple. No, no se cumple. No, y me hace falta todos los días. Genial. Me encantaría que estuviera. Yo creo que al final uno se encuentra con lo que pasa y es algo que he hablado tanto. Yo creo que también, bueno, el cáncer, que es una enfermedad de mierda, pero uno también tiene la posibilidad, Martín, de despedirse. Hablaba con Marco, me decía, bueno, y... Esa es la dicotomía o lo anacrónico del tema, finalmente. Sí, sí, porque me decían, mira, que refresca, disfrutaste a tu papá tanto tiempo. Marco apenas lo conoció cuando era guagua y no tuvo papá. O sea, ¿cómo uno puede elegir de qué manera se va a morir el papá? Mi papá y Marco lo mataron. Mi papá tuvo la posibilidad de despedirme, pero es difícil. Y, ¿te acuerdas de la conversación de, como la más decidora, la conversación de despedida? ¿Te acuerdas de esa conversación con él? ¿La pudiste tener? No, yo creo que no. Yo creo que no. No, no tuvimos esa conversación. Yo creo que no, nunca quise despedirme de él. Hablemos de un poco de tu vida, más allá de la vida laboral. ¿Tú entraste a estudiar periodismo a los qué, 17, 18 años? 18, sí. Ya. ¿Tú entraste con la idea de, me imagino, hacer el periodismo tradicional? ¿Nunca pensaste ser animadora? No, entré a hacer la práctica a ATVN, que en ese minuto era un canal como, nada que ver con lo que vemos ahora. O sea, imagínate, era año 91, el departamento... ¿Tú entraste en 91 a hacer la práctica? Sí. Ay, Martín. ¿Quiere huevón? Tomá. ¿En 91 a hacer la práctica? Sí, la hice a los 15. ¿En 91 años? Voy a seguir llorando yo ahora. Sí, claro, que yo estaba en el tercero. No, ay, qué fútbol. Salud, salud, salud. No, está ahí, está ahí. Hombre, ahí te voy a verte el mío. ¿A ver quién está mejor? Pues parte. Ah, ya, no, está ahí tú, está ahí lindo, está ahí lindo. Entraste en la práctica y era un departamento de prensa que se estaba formando después de la dictadura, además. O sea, imagínate lo que era ATVN. Y inventamos esto de decir el nombre. Entonces era, para 24 horas, Karen Doyenbail, al lado de Jaime Sánchez, Pablo Norato, la Mónica Cerdo. O sea, todos los periodistas del otro canal eran súper conocidos y acá, no, pues era Toño Quintero, éramos, estábamos partiendo. ¿Qué te viste ahí? ¿Para 24 horas? Para 24 horas, Karen Doyenbail, con una chasquilla, así, pero... ¿Chasquilla de aquí? Hasta, sí, pues. Hay almueres allá. Estuve cuatro años en el departamento de prensa. ¿Nada? Nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Ahí te fuiste al pase lo que pase, directo? Ahí no, ahí me casé, me separé, volví a vivir con mis papás. Cuéntame un poquito ese proceso. ¿Te casaste cuánto tiempo duraste casar? Duré poco casar. ¿Cuánto? ¿Un año tanto? Sí. ¿Un año, sí. ¿Pero por lo que has esperado? No, por lo que leí poco. Ah, fue todo así rápido. Sí. Más allá de los motivos por qué te has separado, porque esos motivos son personales, pero hay que entender qué pasó contigo. O sea, igual un fracaso, un matrimonio de un año y tanto, es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Me imagino que eso te hizo arrepantear toda tu vida. Sí, o sea, tanto así que dejé de trabajar. ¿Tú dejaste de trabajar, renunciaste? Dijiste que yo no puedo trabajar, esto es... Sí, me fui a vivir con mis papás. ¿Qué pasó en la vuelta a la casa con tus papás cuando dijiste que esto no funciona? No, fue un colchoncito de amor, de cariño, de plumas, de felicidad. Para la Fernanda también, pues yo tenía esta guagua chiquitita. ¿Cuánto te separaste? Pues, cuatro meses, sí. Que ahí uno se da cuenta que la familia, muchas veces no es el papá de la mamá, son los abuelos, una mamá que cría sola, es un... No sé, yo creo que la familia es igual. Lo que tienen en común la familia es el amor y en mi familia siempre hubo harto amor. Cuando te hablo de mi papá, yo no puedo no emocionarme por Martín porque es también el que criaba a la Fernanda. O sea, para ella es un... ¿Es un papá? Es un papá, sí, este abuelo cariñoso, el tátipo. En este caso la Fernanda tuvo una visión más paternal de tu papá que su propio papá. ¿Tú lo sientes así? La Fernanda, bueno, la crió, la crié yo, la crió mi papá, mi mamá. Nadie se quiere separar por Martín, uno se casa y quiere que todo funcione, pero bueno, la vida a veces pone pruebas duras y siento que era importante darse una segunda oportunidad. Uno siempre dice, no, volvería a casarte, no. Pero bueno, hasta que aparece algo, volvería a tener más hijos, no. Bueno, hasta que encuentras a alguien con quien sí quieres volver a intentarlo. ¿Tú hablas con el papá de tus hijas? No. Nada. Perfecto. Te separas, te van a la casa de tus papás y te van a buscar para ir a trabajar aquí. Al área deportiva, de TVN. O sea, pasaste el periodismo de las noticias al área deportiva. Al área deportiva. ¿Pasa lo que pasa el primer proyecto de Entretención? Sí, sí, porque... ¿Quién vio en ti la animadora que eres hoy? ¿Quién dijo, esta cabra tiene talento, esta cabra es mucho... No, si fue... ¿Te gusta el espectáculo, es buena para bailar, para cantar? No, pues fue al revés. ¿Cómo? ¿Te fuiste presentada? No, 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 no. Fue al revés porque dijeron... Dijeron, mira, a Felipe hay que darle un programa, ¿no es cierto? Se va de vacaciones, Jorgevia y la Margot Kahl. Pongamos a Felipe en febrero y pongámosle una periodista seria y fome. Que sea bien así como alemanota. Claro, para que esté en el matinal y que sea súper así... Se supone que tuvieron el ojo y yo... Sí, porque... Entonces, claro, y resulta que estuvimos ahí en ese reemplazo del matinal y, bueno, nos fue súper bien y ahí sale el pase lo que pase que parte en mayo. Todo como sobre la marcha, con un programa diario desde las seis y media de la tarde. Había que hacer un programa que le diera como el piso a las teleseries, que no fuera este súper lunes típico, ¿no es cierto?, con una pelea entre los programas. Entonces, surgió la idea de hacer algo que diera ahí como un colchoncito. ¿Y qué tan importante fue para ti trabajar con Felipe? En esa dupla que funciona tan bien. Un tremendo compañero y además yo creo que alguien tan creativo que te obligaba todos los días también a estar pero chispeante, alegre. Yo creo que era así como un estímulo, bueno, para todo el equipo, un motor para el equipo del pase lo que pase inmenso. Bueno, tú también tienes mucho de Felipe y he tenido la suerte de trabajar con animadores que tienen como esa esencia, pues eso de reírse de uno mismo. ¿Cómo sentiste tú particularmente la muerte de Felipe? Fue súper impactante, doloroso, tremendo. Tuvimos que hacer un programa de más nosotros inmediatamente con Julián, entonces fue un shock, un momento tan inesperado, tan doloroso, tan inexplicable, tan injusto. Porque además es todo un equipo, o sea, Felipe, claro, más conocido, pero los chiquillos, no sé, todos los días los veíamos, entonces era muy, fue tremendo. Me acuerdo que nos encontramos nosotros en, todavía no me acuerdo el lugar exacto, en una puerta del canal, tú llegaste inmediatamente y nos abrazamos y dijimos algo así como, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, o sea, qué horror, qué horror. Yo creo que, no sé, todavía no nos hacemos la idea o nos parece todavía tan raro que todo lo que pasó es tan, tan, tan injusto, tan pronto, inexplicable y duro. ¿Cómo evalúas tu carrera? Porque tu carrera ha sido muy exitosa, pero también ha tenido periodos intermitentes y programas que parten después que duran una temporada, después programas que han sido muy exitosos. ¿Cómo evalúas tu carrera con la perspectiva del tiempo, ahora que ya hay más de 30 años en la tele? No hay ninguno que yo diga, uy, me cargó, sí, uno, sí. ¿Cuánto te cargó? Ay, que me cargó. Me cargó Familias en Jaque, me cargó. ¿Pero te cargó? No, ¿ah? No, pero además yo le discutía al Fido, le decía, si no se entiende esta weala, o sea... ¿Ah, el Fido? Sí, sí, le decía. Pues el Fido, el productor ejecutivo, te problema, puta Fido, wea. Pero es que hay uno que me encanta, para salir ahí de eso que uno dice regularmente, que es Mamá a los 15, un programa de embarazo adolescente, de telerrealidad, donde conocimos el caso de muchas niñas madres de nuestro país y donde abrimos también la posibilidad de hablar de las cosas de otra manera. ¿Cuál es tu opinión como periodista? Yo sé que tu opinión como ser humano, imagino que debe ser, obviamente, mucha condena, a lo que le pasó hoy con Iván Núñez y Esteban Sánchez Camarola, fue Televisión Nacional. ¿Cómo lo defines tú o cómo lo vives tú como periodista? Pensando en el concepto de la libertad de expresión y que significa hacer el trabajo de ustedes. Oye, es un... claro, sin duda es un ataque brutal y no solamente a ellos como personas, como dices tú. Yo creo que cuando uno ataca así un equipo periodístico que está haciendo su trabajo, que está conceptando una entrevista, ¿no es cierto?, que está buscando informar. O sea, también hay un ataque a la libertad de expresión y finalmente a la democracia. Pude también hablar con... comunitarme con Iván, con Esteban, o sea, ellos claramente yo creo que buscaban matarlos. Y es admirable la fuerza, el compromiso con la información, con transmitir lo que está pasando, con mostrar, al punto de arriesgar la vida, o sea... Claro, porque esto no era la forma de aparentar, ellos intentaron matarlos. Absolutamente. Y devastador, yo creo que todavía estamos todos muy golpeados y en el canal... ¿Qué empezó tuviste cuando hablaste con Esteban? ¿Qué empezó tuviste cuando hablaste con esteban? ¿Qué empuje, qué empeño? Él le ha ganado tantas cosas, ¿no es cierto?, la Cristina, su mujer, es impresionante, ¿no es cierto?, el amor profundo y el milagro que están viviendo. Yo creo que... que, no sé, eso nos lo cuentan dos veces, es impresionante, el ataque fue brutal. Yo siento que, no sé, la solución claramente no ha sido a mandar a fuerzas especiales, eso no ha funcionado. No, la, entre comillas, militarización de la zona no es la respuesta. Finalmente, la situación se sigue repitiendo y no se avanza y, bueno, se chutea esto, parece que de gobierno en gobierno. ¿Te imaginaste alguna vez como primera dama, la verdad? Sí. ¿Sí, ah? Sí. ¿Y cómo te imagináis la primera dama si...? Sí, pues bien distinta o atípica, como te podrás imaginar, Martín. ¿Te ha traído el problema ser señora de marco? ¿La verdad? Sí, por lo que te digo, porque uno se ve expuesto a que digan cosas que no son verdad, ¿no? Y hay tantos prejuicios, pero creo que me ha traído más alegría. Él es muy bueno para hablar. ¿En la casa hay igual? Sí. Lamentablemente, sí. Entre todo lo malo que ha traído esta pandemia, yo creo que la parte buena es que ha estado acá y para la Manuelita, que es la más chica, ha sido fantástico y hemos podido hacer vida de familia, muchas cosas que antes no podíamos. ¿Y cómo es tener a un marido que generalmente está viajando y va y viene a tener los 24 o 7 dentro de la casa, la verdad? Intenso, ¿eh? Pero no hemos llevado bien. Me ha caído bien. ¿Ustedes son de conversar en las noches y todo? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Harto. Sí, nos reímos mucho, tenemos mucho sentido del humor. ¿De hacer el amor todos los días? Varias veces el no. De hecho, te voy a dejar un momento. Voy a volver. ¿Has sido un buen matrimonio? No me equivoqué. No te equivocaste, ¿eh? No, ha sido un buen matrimonio. Y súper atípico también, pues, Martín, porque en Marco, no sé si alguien hubiera pensado que se podía casar así de manera como tan clásica con todos los ritos, pero finalmente resultó que era como bueno para estos ritos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, oye, mira, tengo una idea que espero que te guste. Te voy a sorprender. Ya. Tú entrega, qué cosita más linda. Venga, ya. Aguata que engorda todo. Ya. Voy al tiro, ¿ah? Ya. Venga, venga. Bueno, Karen, ¿vamos a mi cocina? Ya, Martín. Vamos a tu cocina. Te sigo. Oye, qué linda tu cocina. ¿Está linda? Cuéntame un poquito aquí, ¿cómo funciona la cocina? Me encantan los colores oscuros. Un espacio, mira, aquí faltan unas mesitas, unas sillitas que pondría yo como para sentarse acá. Un espacio donde tú ves que estás como bien integrado para la casa, así que... Todo abierto, además. Todo abierto, circulamos harto y cocinamos entre todos. Ya. Me gusta cocinar. De hecho, te tengo una sorpresa, Martín. Si quieres, por favor, pasar por aquí, para donde tú quieras. Perfecto. Pasemos uno por cada lado. Ya, vamos. Mira, y quiero que me ayudes, ¿sabes qué? Oh. A hacer pasta. Martín, me voy a poner aquí. Tenemos manitos limpios, un moñito, ¿no es cierto? ¿Tú la pones para cocinar de siempre? Sí, me encanta cocinar. ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mamá, la señora que me crió, la Eli, que todavía está con nosotros, básicamente. ¿Cómo lo que queráis? Dile, pues rompa los huevitos ahí. Rompe los huevos, Martín. Tranquila, que te rompo los huevos. Rompe los huevos. Oye, ya tiraste una cascarita. Mira, eso es lo que nunca hay que hacer. ¿Qué? ¿Ah? Es tirar una cascarita acá. No, vas a ver, tiraste tú, Karen. No, acá tiraste una cascarita. No, Karen, la tiraste tú. Y vas a salir entonces la pasta con cascarita. En tu lado, ¿viste? A tu lado. A tu lado. No puedo yo, no puedo, no puedo. Mira. Siempre ha sido muy buena, baldó el sentido del huevo. Sí, baldó el sentido. Mira, el huevo, Martín, hay que sacarlo siempre un rato antes del refrigerador para que no esté muy helado. ¿Cómo te mantienes físicamente tan bien? Fue tu chili. No te creo. Sí. No, me hacía un enigma. Tú no tomas alcohol, es verdad. Pero eres buena para comer. Pero haces deporte. Yo creo que... No, no hago deporte. Pero me gusta caminar, ponte tú. Ya. Y yo creo, Martín, que con el hecho de no comer, fíjate, o no tomar tanto, eso ayuda. Porque en general, como que son bien curaditos todos en la tele. Las gallas, en general, son curaditos. Sí. ¿Y algunos voladitos? Sí. Sí. Espérate, aquí parece que algo pasó. Espérate. Esto no prendió. Espérate. Espérate, espérate, espérate. No, está bueno el pie que está... ¿Es un pie? No, 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 no. Ya, Martín, te quiero invitar a que sigas tú, por favor, que metas la mano en la masa. Este es el movimiento. Mira, para allá. Si te quieres sacar tú, de Pedro Engel, tu mofandita. Y ayudarme, por favor. ¡Karen! Karen, falta más harina, ¿no? Un segundo que te dejo, por Martín. Te falta más harina, ¿no? No te quedas. ¿Y a qué? Ahora ya, ahora agarrémoslas, Martín, y las metís acá, mira. ¿Está lista? Sí, está lista. ¿Un fuerteazo como la melú? No, entera nomás, por favor. Ahí, en ese de ahí. En ese de ahí. No pasa una, ¿eh? No deja pasar una. No, enterita, ahí, 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 está atravesadita. Ahí, voy, acá arribita, esa, y yo le voy a ir dando vueltas. A ver, a ver, a ver. ¡Eso! Ay, no, pues tienes que ir tirando más rápido. No, es que esta parte está un poquito. Ya, pero ahí está. Y ahí tienes que ir agarrando abajo y tirarla para allá. Ahí se acumula un poquito. Eso, y ahora, ahora de nuevo, le ponemos ahí. Eso, vamos, Martín. Eso, póngale. Eso, se está agando la harina. Yo quiero buscar más harina, igual voy a ir. Se me quedó adentro. Se me quedó adentro. Está fantástico. Ahora tienes que echarle... Ay, espérate. Sí, faltó, faltó amasado. Bueno, si le hacemos unas galletas. ¿Eh? ¿Una galleta navidad? Le echamos azúcar y... Sácalos, tallerines, Pompartín. Sácalos, sácalos. Ahí, por abajo, pues. Pero si sales por otro lado, Karen. No, pues ahí salieron, pues. Karen, sale por allá. No puedo meter la mano. ¡Otra de la mano! ¡Tchanán! Vamos, 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 vamos. No, sécalos en la silla. Sécalos, cuélgalos ahí en la sillita para que se vayan secando. ¡Tarán, darán, 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 darán! Torna, Sorrento, bandeamos la mano. ¡Ah! ¿Te pegaste en la boca? Tengo algo. ¡Hola! Un poquito rojo, pero... Un poquito sangre, pero nada más. ¡Au, au, 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 au! ¿Sobes una cosa que pasa, no, con la pieza? Salvé la pieza, que era lo que más me importaba. Martín, ¿dónde pongo mi rey? Tú ahí, por favor, yo acá, yo acá. ¿Qué quiero hacer yo por tu platito? ¡Ya! Yo aquí, tú ahí. Yo acá, tú acá. Yo aquí, yo acá. Ya, vamos a probar. Quiero tu veredicto, ¿ya? Subo esto, sí. A ver si te gusta o no. ¿Aquí se juntan mucho al almorzar afuera? O sea, almuerzan acá. Sí, me gusta. Voy. A ver, dale, dale. ¿En serio? Pero dime, ¿te gustó de verdad? Muy bueno, muy bueno. Oye... Y no nos costó nada. Nada. ¿Y tú dices que un plato rápido? Sí. No, pero era especial para ti, Martín. Sí, muchas gracias, Karen. Salud. Salud por este momento que estamos viviendo. Salud. ¿Cómo podrías definir estos 17 años en pocas palabras? Bien fascinante. Bien fascinante. Muchas emociones. ¿Quién iba a pensar que...? O sea, me casé con un cineasta, productor de películas, de series. Y iba a terminar también en una carrera presidencial. Ha sido bien entretenido, desafiante, estimulante. Con hijas. Hemos hecho crecer nuestra familia con mucha ilusión. Y yo te diría que seguimos tan enamorados o más. En Claro, nos gusta que contrates lo que realmente necesitas. Me gusta. Nos gusta que la letra chica esté grande. Más grande. Me gusta. Nos gusta que si tienes gigas, que sean libres y para siempre. Me gusta. Nos gusta que tengas el mejor plan sin tener que contratar dos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y sobre todo, nos gusta que tengas la mejor oferta siempre. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y nos gusta que ustedes también se puedan cambiar. Seamos claros. Pam, 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 pam. Tú estás ready. Te presentamos Superdigital. Una cuenta superdigital. Porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es superdigital. Comprar online con tu tarjeta es superdigital. Y que sea para todos con planes desde cero peso es superdigital. Porque nadie queda afuera. Descarga gratis la app superdigital. Una cuenta superdigital para todos. Pam, 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 del Santander. Oye, ¿te acuerdas la primera vez que lo viste o la primera vez que enganchaste con él? Me acuerdo que muchas veces sabía de él por lo siempre. ¿Por la cosa de la tele? Sí, con su plátano. ¿El hombre plátano? Estaba hablando. Estaba preguntándole a la Karen, bueno, el primer encuentro me va a contar ella y después el primer encuentro tú cuando se conoce. Pero ya, ¿tú veías ahí este gallo que aparecía en los medios como sinastra? Y tenía amigas que habían como pinchado con él. Entonces como que tenía esa referencia de él. Ya. Y sabía, había leído cosas que publicaba y había escuchado de él. Y mi mamá lo había mencionado en alguna oportunidad también. Y lo vi, me acuerdo, en el matinal. Me tocó entrevistarlo. Se conoció. Sírvete, sírvete. En un set, nos conocimos en un set de televisión. En el matinal, Marco iba a promocionar su serie La Lotería y yo andaba vestida con un pantalón negro y una polera roja. ¿Te acordáis? Me acuerdo perfecto, porque a Marco le gustó mucho y pensó que era un guiño para él. No era. Y el rojo con negro, no, era porque había que hacer una nota de ranger de talca. Yo Juan que pensé que era por el mil. No. Era el movimiento de mi papá. Claro. No, no, no. Ah, ¿no era? No era. Te enteras ahora. Era la primera vez. Yo pensé que era de ranger de talca. Y ahí, ¿qué impresionaste? La cara en que me imagino la conocías por la tele. Yo la conocía por la tele y tenía, mi familia la admiraba mucho. No, me impresionó mucho porque la encontré, cosas que yo creo que tú tienes, que tienen pocos comunicadores del lenguaje. Pero la perseguí durante un año y no quiso salir. ¿Tú? ¿Un año? Un año, pero literal. La llamé todas las semanas. Yo le dejaba mensajes todos los viernes. ¿Cada de paro? Para invitarla a salir, sí. Pero para protegerme, porque soy inseguro, yo me iba mucho, me iba una vez la semana afuera. Entonces el día que tomaba el avión la invitaba a salir, sabiendo que no me iba a responder, para que no me doliera. Cuando iba en el aeropuerto le decía, aló, ¿cuándo nos vemos? No me contestaba. Con lo cual esperaba una semana, me dolía menos, como estaba fuera de Chile. Volvía a ir Maciela interesante. Esto no apareció nunca más. Cuando uno exagera, cuando uno exagera, como las cosas, cuando estás en deuda, como decir, yo te envío, como que te empezó a originar. ¿Por qué no le da la pasada de poder salir un año? No, porque yo sabía que tenía, por lo menos, la otra parte que él no cuenta, es que tenía por lo menos tres pololas. Y yo las conocía, y trabajaban en el canal, entonces, claro, no, y yo las consolaba, además, entonces era como, ¿cómo iba a salir con la...? Lloraban en mi hombro, te cuento yo que me iba a salir con él. Ah, me habéis contado esa parte vos. No, pues claro, está contando, hasta ahora come, porque está esa parte que está fuera de su relato, pero era así. Los platos no son útiles. Mucho potasio, mucho potasio, para el calambre, para el calambre. ¿Quién se formaliza la relación? Y dijiste, ya, esto va en serio. Un año después, un año después. Y ahí creo que le dije algo bien para tu voz. No, salí y te llamé. Y te dije, ya basta, le dije. Así que esta noche salimos sí o sí. Y esta vez me dijo, y ahí caíste. Un truco súper anticuado, pero funcionó. Y salió conmigo. Y eran las once de la noche y llegué, a las once de la noche, y salió esta mujer vestida de cowboy, cosa rara. Me tupí. Pensó que me iba a ser el ciego vestida de cowboy. Me confundí, porque yo quería una... Con frío, con bota. Claro, me confundí, me hizo un look que no correspondía al personaje. Un look raro. Ahí dije, mmm, más raro. Una chaqueta como sin manga, como pistolera. O sea, todo por eso, una cosa para llamar la atención, pero... Una amiga me aconsejó. La compra. Ahí como que cerré el encuadre toda la noche, no miré más el cuerpo, miré los rostros. Cerré todo el cuadro y dije, no, mira lo que estoy viendo. Porque era raro. Y ahí me pegó un pato intensísimo. Ella te dio un beso. ¿Cómo? ¡No! ¡Un pato! ¡Ay, la palabra era antigua! ¡Me dio un pato! Todavía me duele. Todavía me duele. No, pero es que eso es lo más falso del mundo. No, me iba bajando el auto y él me corrió la boquita, coquete, y me dio un besito. ¡Ah! No fue así, fue... Cuneteado. Fue horroroso. Fue invasión. ¡Horroroso! Espérate, el día siguiente invitó a mi mamá. A mi mamá me dice, ¿qué? ¿Este niño creo que saliste anoche? Lógico. A mi mamá le está pasando. Un método, Martín. Lógico. ¿Invitaste a la mamá la segunda vez? Sí, en el futuro. Claro. Ir a ver exactamente qué se trata, para dónde vamos. Y resulta que con mi mamá, bueno, llamé a mi mamá y le dije, mamá, supongo que no vaya a ir. ¡Qué por sucio! ¿Puesto que voy a ir? Me dijo, ¿cómo se te ocurre que no voy a ir acá a almorzar? ¿La segunda vez has ido invitando a tu mamá? A mi mamá. No, al día siguiente, va a ser preciso. Al día siguiente. Llanguetazo y al día siguiente. Todo raro, o sea, raro la tenida, raro la invitación. Fueron un peruano, empecé a llamar a mi mamá. 4.30, claro. Para, ah, 3. ¿Marco fue solo con tu mamá? Sí. Sí. Ah, yo pensé que había venido los 3. No, 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 con mi mamá. No, 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 método. A las 3, a las 3 y media, a las 4. Con personalidad. A las 4 y media. Esta tarde apareció mi mamá y media caramboleada, con un pisco sour ahí, feliz. Genial, la mamá es lo más brillante que ella. Genial este marco. No, la señora es genial, es lo más sensible, encantadora. GCU, como decía mi abuela, es gente como uno. Encantadora. ¿Vivieron juntos antes de casarse? Yo me fui a la casa de ella. Sí, pues. Porque estaba con la felandita que tenía 8 años. Con mis papás. Estaba con la felandita que era... 8 años. Y ella vivía con sus padres, hacía el matinal, y yo, para hacerlo práctico, porque yo vivía en Providencia, no era cómodo para ti ir al matinal. Entonces, de repente empezamos a dormir en tu casa. Y dormimos varios meses. ¿Tú estabas ahí con tus papás viendo? Con mis papás. ¿Se fue para allá? Llegó, llegó allá y mis papás se fascinaron. Pero es que esto sí que es bien atípico. O sea, invitar a la suegra era la peor. Pero además, irte a dormir, a vivir a la casa de tu pareja, pero que vivía con los papás. Con los papás. Y con short de sea, tomando agua a las 3 de la mañana con el alemán. Claro. Con el suegro. ¿Qué dijeron tus papás cuando en barco se vieron a ir con nosotros? Sí, se fascinaron. Me encantaron a mí también. No, el papá era fascinante. Lo adoraron. Lo encontró mi papá, que era maravilloso, pero complicado y severo y más conservador y todo. Lo encontró original, genial y valiente. Y se fascinó conmigo. Tú te despertabas como a las 5, 5 y cuarto. Y tú le acostabas ahí a las 2. Claro, yo llegaba como a las 11 y de repente dormíamos con 4 horas y de repente a las 5 yo me levantaba con él. No dormíamos tanto. Y en la mañana yo me iba contigo. Me iba a quedar con el alemán saludándome. Aterrado, salía como delincuente corriendo detrás de ella y llegaba a la oficina a las 6 de la mañana. Imagínate la pesadilla para los que trabajábamos juntos. Dormíamos muy poco. ¿Cuántos días postura nací? ¿Tuvimos como 6 meses o algo así? En junio nos dimos el primer beso, julio, agosto, septiembre. Y en diciembre nos casamos, te pedí matrimonio en agosto. ¿Mes y medio te pedí matrimonio? ¿Y tú qué le dijiste? Que sí. ¿Al tiro? ¿Sí? O sea, te demoraste un año en atenderlo, pero un mes y medio es decirle que sí. No, 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 porque uno como que sabe ya, lo que quiere. Se miró al horizonte, un par de miradas. Yo te recomiendo el matrimonio, Martín. De verdad. ¿Pete todo plátano? Es que es súper bonito. Yo creo mucho en el matrimonio. Es un rito súper bonito y era raro que Marco quisiera casarse. Tiene papás que no se casaron. No, viven mucho en el matrimonio. Es muy bonito y es un rito precioso y... ¿Por qué quisiste casarte, Marco, a diferencia de lo que has vivido? Poco por eso. Como contradicción, fui criado en una pareja que no se casó, que no vivieron juntos. Y me pareció que a veces en algunas cosas es interesante ser conservador. Les quiero mostrar lo siguiente que... Miren. Enviar un afectuoso saludo a Karen Dogenweiler, mi extraordinaria nuera. Cuando se casaron, no parecía que pudiera durar mucho un matrimonio de dos personas que se habían conocido hacía tan poco tiempo y que además eran tan famosas y tan activos, etc. Y en realidad creo que han sido una pareja extraordinaria. También han vivido momentos muy duros. Y creo que Karen ha sido impresionante. Invariablemente, 100% solidaria con él. Y esto tiene un enorme valor. Y la única pregunta que yo le podría hacer a Karen es cómo se hace para hacer todo lo que ella es. ¡Ay, qué linda! Es demasiado increíble que diga todas esas cosas. Ella no es tanto de hacer cariño ni nada. Entonces que diga todo eso... Pero interesante porque ella bien directo también dice... Yo no pensé que este matrimonio iba a funcionar. Sí. Es verdad, nos dijo. Así dijo tinte. Y después dice que han existido momentos difíciles y que tú has estado muy a la altura de las circunstancias. Cuando hablas de momentos difíciles, ¿a qué se refiere? ¿A los momentos de la política? ¿A los momentos de relaciones de usted de pareja? ¿A veces que tú tienes que viajar mucho y estás fuera de la casa? Creo que todo eso, ¿no? La Karen es más consensual. Es una casa contradictoria porque la Karen es querida casi universalmente en Chile. Y yo soy más bien mitad a mitad. O sea, soy más bien controversial. Cosa que a mí me gusta. Claro, pero obviamente la pareja arrastra para un lado o para otro en este momento. Por ejemplo, cuando yo soy candidato a la Karen no ha cobrado sueldo. Cosas básicas, de ética mínima. Pero a su vez también la Karen... Yo estoy convencido que ha sido súper valiente porque yo he defendido leyes constitucionales del aborto. Que no era una ley amable, una ley difícil. Y eso es una animadora de televisión que estaba en pantalla en todo el año del 2005. Y eso ha sido muy generoso parte tuya, de bancarse, como dicen los argentinos. Una agenda política súper de ruptura. La Karen siempre ha sido mayoría. Yo siempre he sido minoría. Y esa conversación entre minoría y mayoría en un matrimonio tan expuesto, yo y mi mamá se refieren a eso, que hemos sido capaces de sostenerlo, de no traicionarnos en cosas esenciales de la amistad y de la militancia de cada uno. Ella milita como animal televisivo, yo milito como animal político. ¿Qué tan importante para ti ha sido el rol de padre, pensando también un poco en la historia tuya? Mucho. Mucho porque como tengo una infancia extraña, como muchos otros niños, pero de dos padres, y con una gran ausencia, pero que era muy presente. Y lo que yo hice con la Fernanda, y con la Manuela también, es aplicar una especie de mezcla de mucha exigencia, me parece que es clave, de un amor así como de padre medio cagá, así como todo lo que sea así, cosas que yo no tuve. Padre, por un lado, mantenía una cierta lógica estricta, y otro lado, una cosa que yo creo que yo tuve menos, no porque no hayan querido, una cierta incondicionalidad permanente. Yo siempre sube que mis padres te iban a estar para lo que yo quisiera, pero la presencia física era más complicada. ¿Y cuáles son tus miedos? Yo era uno de los grandes miedos que tenemos todos, la muerte, que ronda todos los días por ahí. A mí me preocupa la muerte porque como mi papá murió de verdad, muy rápido, asesinado, lo que tú quieras, que fue muy duro, tengo cierto miedo de que ellas no tengan la ausencia que yo tuve, porque la ausencia es dura, la ausencia de padres dura. Pero no quisiera que ellas tuvieran una ausencia presente, para poner esos términos. Se trata de, soy como mi miedo, aunque no lo logro porque soy un antipático imperfecto, pero trato de estar siempre en una actitud súper próxima. ¿Tú llegaste a la vida Karen cuando ya existía la Fernanda? No creo que la condición genética sea el factor sustantivo de una relación en la vida. Creo que es muchísimo más importante educar, hacerse padre. Y creo que en casa de la Fernanda, yo la elegí a ella y a mí eligió a mí. Y tengo una relación de padre permanente sobre ella. No distingo, no me parece que la genética sea un tema. Y en lo del padre de la Fernanda, yo creo que fue muy difícil la conversación con él. Sí, fue muy difícil, pero no me corresponde en un programa sin que él se pueda expresar, describirlo. Pero creo que ese es un tema que yo lo tengo súper resuelto. Él es el padre de ella, pero siento que en el día a día la Fernanda y yo también hemos construido una gran relación filial. A mí me importa mucho. Y ustedes, Mara, están de suegro. Sí. Gran tipo, sí. Sí. Fantástico. Queremos mucho a Nacho. Yo soy gran fanático de él. Para, podrías ser abuelas. Podríamos ser abuelos. Espero que todavía no. O sí, sería exquisito. Oye, les tengo una canción. Y ustedes me van contando qué les produce esta canción. Ya. Bonita, me encanta. Me encanta. ¿Es de los 80 esa? Uno bailaba así, lento. Bailamos así, bailamos así. No, así, al revés. Así. Así. Me encanta esta canción. Y la usaba con títulos para patinaje. Yo patinaje. Yo pensé que esta canción que la estaba poniéndola porque tenía algo que ver con Marcos. ¿No? ¿No también, po? ¿Yo también? Sí, igual, güey. ¿Tú te dicen que esta canción te recuerda al patinaje? Voy al plátano de nuevo. ¿Te recuerda al patinaje? No, pero te hice un baile una vez. ¿Cómo? Te olvidaste, te olvidaste. ¿No es cierto? Yo pensé que esta canción era porque tú me andabas con un vestido rojo. Yo también. No se acuerda. ¿Nunca? ¿Cómo no? Bueno, yo le tengo que preguntar esto. ¿Alguna vez tú estás disfrazado? No, pero no lo descarto. No, no se ha disfrazado. Unos calzones bien coquetos. Sí, con una rompita. Sí, puede ser, pero no con... No. ¿Tú te has disfrazado? Ay, cuente. ¡Depresidente! El pelote con la delante. Bueno, y ya. No, no me acuerdo. Nunca, no, no, no. No, no te he disfrazado. No es que a mí como tengo un cuerpo muy deforme, no me entra la boca. No, no me acuerdo. O sea, ¿qué? ¿Tú te has disfrazado? ¿Tú te has disfrazado? Yo una vez me disfrazé. ¡Clancha, Patrillo! No, patético, pero me disfrazé. ¡Clancha! ¿Cómo para los otros? Es que... Hacemos como que no me importa, qué bueno. Sí, no, y ese me regalaron una zunga de látex. Era como un traje de diablo, que eran unos cachos, con una zunga de látex roja y una zunga látex que era hilo dental. ¿Mal rato de la pobre? No, y me lo puse. Me lo puse y yo tengo un espejo grande en el baño que uno se puede ver por atrás. Me lo puse y tú te has visto por atrás en pelota, ¿no? ¿Tú has visto la parte más fea del cuerpo del ser humano? Sí, exacto. Porque además yo no me imaginaba que era tan... Es muy feo. No, pero Marco tiene súper buen... ¿Tenés buen foto? Y un parecido de Shrek. Sí, ese no. No, pero tenés foto, pero yo no tengo foto. Ah, que tengo mucho foto. Sí. Porque tengo mesora, foto. No, porque yo no tengo foto y además no tengo cintura. Entonces era como un califón. Califón porque es recto, ¿no? Sí, no salí, me quité el disfraje y no salí. No salí del baño, digamos. Esta canción sí que yo creo que le va a hacer sentido y espero que le... A ver. Mira. Ah, sí. Son las cinco. Claro. Y eran gran grupo. Que después son muy famosos en Chile, pero todavía no los han conocido. Sí, pero no me digas la biografía del grupo. ¿Qué te pasa a ti? Oye, pero Romeo Santos era de aventura. Sí, pero... Era de aventura. Sí, pero... Era de aventura. Romeo Santos. Sí, pero después le cambió la voz un poco más. Se la agudizó un poco más. Se la agudizó un poco más. ¡Hola! Llegó la juventud. Asiento, asiento, por favor, la juventud. Asiento aquí, a donde quieras. Asiento aquí. Oye, Brita, Nacho, salud. Oye, salud. ¿Cómo ha sido esta salida a la casa? ¿Tú te fuiste ese cuento? Hace dos años, no menos. Sí, sí. Ya. Eh, bien, es que igual vengo harto. Ya. Y... No tanto. Sí, demasiado. A ustedes les cuento. No, al revés, del año más seguido. No, sí. Es un reclamo. Eh, vengo casi todos los días. Paso, aunque sea, saludar un ratito y... Y hablamos todo el día, eso sí. Eso sí. Estamos todo el día conectados. Entonces, no... Aunque nos ha hecho bien oxigenar también la... Pero tú fuiste a ir sola y en pandemia terminaste viviendo con el hombre aquí, vos. En un departamentito de 30 metros cuadrados. Bien. Y sobrevivimos la pandemia juntos. Es amor, es amor. Eso es amor. Antes, antes de la pandemia estaban juntos ustedes. Pero... Sí, pero... No, pero como pareja llevan más, tío. No, sí. A ver, a ver... ¿Cómo antes de la pandemia? No, llevan... No, llevan tres años. Tres años, sí. Tres años. Tres días. No estoy ni contado. Pero viviendo juntos... No, dos años. ¿Dos años? Sí, la pandemia... Como nos la pasamos juntos. Momento preciso para fijar fecha de matrimonio. A propósito. O sea, pensando que... Al medio de inmediato hayan propuesto matrimonio. O te hayan demorado mucho tiempo. ¿Cómo? Estamos preocupados. Oye, ahora estoy entendiendo todo. O la encerrona. La encerrona. No, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? De esto de estar viviendo juntos con la Fernanda? Eso no es súper bien. La pandemia fue... Y yo creo que no pudimos pasarlo mejor. Sí, nos reímos mucho. Demasiado. Y nunca me había reído tanto como nos reímos en esos tres o cuatro meses de encerro absoluto. Fue... La Fernanda es una persona muy divertida. Entonces nos reímos... De verdad que nos reímos los tres o cuatro meses completos en el cerrado. Esa fue una buena prueba también como para lo que significa la convivencia. ¿No te voy a decir? Sí. Yo recién terminé la universidad. Al Nacho le falta dar el examen de grado porque yo creo que hay que ir quemando esa etapa. No, no, está bien. No, está bien. Estamos súper bien. Que podemos aprovechar los Zoom. Yo soy una buena alta en los tierras. Más malas. No, además yo no soy quien para hablar de eso, pero en el fondo cada uno ahí verá su vida. Pero me hablaba mucho la Karen como su interés de ser abuela lo antes posible. Y yo no sé por qué me hablaba de eso. Relájense. Vamos a hablar con la Manuela porque se va a matar. Mira, esto es bien bonito. La gente te ha conocido cuando llegaste a TVN soltera. Estaba casada, después separada, después tu vida, digamos, vuelta a enamorar con Marco. La felicidad total. Bueno, con Marco. La plenitud. Matrimonio, hijos, madre. Y, pero no, ahora vendría como el abuela. Abuela. Ay, qué lindo. ¿Cómo son la Karen y Marco como suegros, Pati? ¿Cómo ha sido esta experiencia tener además suegros que son súper públicos los dos? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que es una relación bastante normal, o sea, ¿no? De mucho cariño, de mucha amistad también. Lo pasamos bien, ¿no? ¿Cómo iba a decir? Sí, ¿y tu otro cerebro como era? ¡Oh! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Platanito! 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 Bien, en serio. Hablaba con Marco acerca de este rol de la paternidad. De que yo lo encuentro súper bonito porque yo también vivo esa experiencia. Yo tengo un papá, y es Marco, y siempre ha sido así, y, o sea, no desde el nacimiento, pero siempre ha sido mi figura paterna. Yo viví con mi abuelo mucho tiempo, un papá también antes, y nunca tuve una ausencia de figura paterna. Ese rol lo cumplió mi abuela al principio, y de ahí conocí a Marco, y me adoptó, y fue muy natural también cómo se dio esa relación, fue súper fluida, y jamás como una imposición. De hecho, yo me acuerdo cuando se casaron, y fue como, ya casémonos los tres, era como un acuerdo de tres partes, y siempre lo hemos vivido con mucha naturaleza. La Manuela es mi hermana, y es mi única hermana, y no, como que no me gusta esa etiqueta como de padrazo, sino que es mi papá, y él me crió, y me educó, y me quiere, y me da todo el cariño que da un papá biológico que llora. ¿Sabes cuánto vale lo que acá ha decido? Y completamente recíproco. Esta familia tradicional, esta familia perfecta, realmente no existe, la familia perfecta es la que crea uno con los integrantes que a uno le tocó vivir, y que uno eligió. ¿Cómo lo ves tú en tu vida con respecto a la paternidad? A ver, las mujeres ahora tenemos total soberanía sobre nuestros cuerpos, y yo creo que la decisión de tener o no tener un hijo es completamente personal, y también quién los va a criar, ¿no? Pero creo totalmente en las familias disfuncionales, por así decirlo, que tampoco deberían ser disfuncionales al describirlas. La familia no tradicional, finalmente. Claro, pero ¿qué es lo tradicional también? Eso no lo hace. Yo creo que la familia es la familia. Claro, entonces yo creo que hay que romper ese tipo de estigma, y claro, si yo decido el día de mañana que quiero que no se está toda la vida con el Nacho, y que ahora sí lo quiero. O puede pasar que el día de mañana no estés con él, y sigues siendo una familia con hijos, sin hijos, con tu mamá... Obviamente, entonces yo creo que no es la forma, sino que la sustancia es lo que... Yo creo que un niño, si están de acuerdo, no necesita un matrimonio. Necesita amor incondicional, y eso se expresa en el lazo filial padre-madre, la configuración que exista. Y nada, mira, yo quería darle las gracias. Ha sido un día... Encantado. Precioso. Precioso, porque... Yo con la Karen Barco la... Yo creo que la conozco antes que tú, seguramente. Pero después me tocó trabajar con ella, y ahí obviamente tú la conociste mucho más, en la intimidad. Más intensa. No sé si lo que estáis diciendo está correcto, ¿no? Pero yo creo... Nos estamos metiendo en un libro... Esos son rumores. No, 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 no. Digo que tocó trabajar y todo, y... ¿Cómo hubo rumores de que...? No, 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 no. Es igual que tenía tres pololas antes de hacer la Karen Barco. ¿Qué? Tú no estáis en posición de... Plátalo, 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 plátalo. Me como la piel. No. Martín. ¿Qué va a hacer? No. 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 ¿Qué tienes que hacer? Gracias. No. Que eres cariñoso. ¿Por qué? Porque siempre cuando yo de la casa llevo algo que te puede hacer sentir. Guau, qué linda la caja. Guau, qué linda la caja. ¿Eso quiere que te lo abril yo? Él quiere que... Oh, no. ¡Mira! Guau. ¡Qué lindo! ¡Me encantan! ¡Sí! Usted sí que me conoce. Son preciosos Genial, lo que más le gusta Nada me puede gustar más Mira qué lindo Se pasaron Esos patines, patines Yo creo que más allá del patines mismo Súper regalo Estamos PCRados Lindo Muchas gracias, muchas gracias Me fascinan Qué lindo Súper regalo Se pasaron Qué bueno que te gustó Y nada, quería dar las gracias Yo me tengo que ir Pero siempre a mí Amigos Van a mi casa O yo de la casa Y les dejo este libro Para que escriban lo que quieren Esto es lo que vivieron hoy día Algo bonito No sé, Martín Hasta Yarin es bueno Lo que ustedes estén Y nada, pues les agradezco Gracias De todo a tú Qué lindo Te vamos a escribir algo aquí Con todo Y un gusto conocerte Ojalá que sean muchos niños De esta familia Te va a llegar el parque Te va a llegar el parque El link de Zoom El link de Zoom Y gracias Marco Gracias Marín Gracias 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 Que triunfes Chao, chao Chao, buen mozo Chao, chao ¿Vas a pasar al canto? Ahora decíamos preocupados Que no Activo el chorro arriba Y me voy Le escribámosle Le escribámosle Gracias Martín Gracias Martín Por esta linda visita Y la gran e intensa conversación En esta casa Te queremos mucho Y siempre serás bienvenido El chorrito y Benito Ya te extrañan Nos encantó conocerte más Marco Y Karen Fernanda Nacho Y Benito Ahí está En Estados Unidos Tuviste tus primeras pololas Allá Cuando perdí la virginidad Decís tú Estados Unidos En esa época Mirá y a Chill Y esta era la misma Pero la australiana ¿Y es? Ya me gustó Era media machotada Capaz que por eso Me hacía un sabroso ¿Qué sucede en ti? Que realmente te gusta un hombre En vez de una mujer No me di cuenta yo ¿Cómo no te diste cuenta tú? Me hicieron ver En Francia Yo me hice muy amigo Un compañero mío Y ahí él me dijo Me gustaste tú Pero tú no te das cuenta Que eres gay Y al otro día en la mañana Hablé solo con mi papá Mi papá me dijo ¿Puedes hacer algo Para divertirlo? Le dije No papá No puedo hacer nada Entonces Sé feliz Yo me paré Lo abracé Le di un beso Y le dije Hijo te comprendo Perdona Pero tiene respaldo Para cama matrimonial Pero cama separada Pero mi mamá Es como que Ya La primera vez que venimos Para acá Ya Pero ahí van a dormir Sí Pero no La pieza dos camas Dije Aquí viene Debería ser matrimonial ¿Es ex profeso O una cuestión así como que Se dio nomás Se dio Tú estás soltero Técnicamente Porque es que te invito A matrimonio Y después del matrimonio ¿Podemos poner una cama Matrimonial acá? ¿O vamos a ir con la cama? Mi mamá que agarraba Y yo estaba Y yo dentro Y estaba vieja Y yo de repente Me estoy ahogando Me ahogué Y yo nadaba No había ningún problema Yo volví a Chile Y había iniciado una relación Con un Con alguien que hoy día Hoy día lo veo Como un gran Como un gran hombre Son diez años De una muy buena relación Y fue a un final Extremadamente tóxico Y lo que yo no Nunca pude Como digerir Es que cuando él murió Yo vivía afuera de Chile Y no logré llegar A su funeral Hay una escultura Que son las cruces Que se hicieron En honor a la gente Que murió Hay muchas personas Que murieron Se hicieron en honor A las personas Que murieron En el El 27F Fecha de aniversario Del pololeo El 9 de junio De 1962 La fecha En que primera vez Hicieron el amor El 25 de octubre De 1969 Resultado de la votación Un déjà vu Una escena Ya vista Algo de eso Se vivió la tarde Este jueves En la sala De la Cámara De Diputados Que aprobó Durante maya